Ok, ¿qué tenemos que hacer? La playa, este tema está con todo Este tema viene bien guapachoso Y la segunda parte de Bailando en la Playa Esto se llama La Playa, está en el volumen dos mil novecientos ochenta y tres En el dos mil el baile a la nevera se llama La Playa Vamos a ponerle sabor Claro que sí Este es El sonido negre De la potencia musical Fortaleza Y se llama La Playa La segunda parte de Bailando en la Playa ¡Hey! 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 ¡ Con cariño y respeto Para mi gran amigo Raimundo Sánchez Y se va el saludo Desde Tavoz, Veracruz Hasta Tupac, Veracruz Claro Ey, 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 ey Eso, eso, eso Zap, 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 zap Sabó, sabó, sabó Vábanse la cintura Vábanse la cadera Cadera, cintura Vábanse la cadera Vábanse la cadera Qué bárbaro, eh Uy, uy, uy Fuera Esa güera También baila con todo, eh Me falta escenario Y ya, 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 ya ¿Let's go? Vámonos para Tarpico, Morena Gastos pagados